Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales para encarar esta mañana un tema de enorme importancia y que parece no preocupar a todos los uruguayos. Estamos hablando de los siniestros de tránsito, que son la tercera causa de muerte en nuestro país. En el país, casi 600 muertes al año se producen en rutas, en calles, en caminos. Y el país, me pregunto y se lo voy a preguntar a nuestro calificado entrevistado esta mañana, ¿tiene una política de Estado? En lo personal creo que no hay una política de Estado. Y de esto vamos a hablar con Arturo Borges, director del Instituto de Educación y Seguridad Vial y auténticamente un experto. Buen día, Arturo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arturo, ¿tenemos una política de Estado respecto a los siniestros de tránsito? La verdad que por la vía de los hechos parecería que no. O si la hay, es una política totalmente fragmentada. Y ahora, escuchábamos recién a Daniel, y tomamos de su exposición dos cosas. Una, asumir responsabilidades. La otra, medir resultados. Si uno se va a cualquiera de las dos cosas, nosotros no sabemos en el tránsito quién manda y tampoco sabemos cuáles son los resultados de esa política que decimos tener. Por lo tanto, quizás estamos de acuerdo con lo que usted dice. No parecería ser que los resultados que tenemos no son buenos y que se deben a que no se aplique a una política de Estado consensuada donde en nuestro territorio todos los criterios en materia del sistema estén unificados. Hay datos que golpean, Arturo. Los siniestros siguen aumentando y los fallecidos también. También, 15, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en el último feriado, en la última semana de turismo, ¿no es verdad? Y alarman los siniestros en moto, por ejemplo, ¿no es verdad? Y por supuesto que también en auto y en otros vehículos, ¿no? Sí. Ojo que esto que tuvimos nosotros en esta semana que tomó un Estado público muy importante es el promedio que tenemos desde el primero de enero de este año. Ah, es el promedio. Prácticamente es uno y fracción y medio por día que tenemos. Por día. Imagínese que esto hubiera sido el sarampión. ¿Qué lío tendríamos si el ministerio correspondiente no hubiera tomado las, digamos, los elementos de prevención necesarios? Pero no hemos tenido, por suerte, más que estos casos aislados. Pero en el tránsito llegamos a casi 600 muertos. ¿Y no nos mueve esto? La verdad que ya uno no sabe por dónde ir. No tenemos esa política. Mientras las intendencias siguen teniendo, y lo digo con todo respeto, una autonomía en el poder de dirigir la parte del sistema, no va a cambiar. Los exámenes no tienen el rigor, los exámenes para obtener el permiso para conducir, no tienen el rigor científico que debería tener en función de los resultados que estamos teniendo, no hay una política, digamos, de Estado o de alto impacto para contrarrestar esto. Que no solamente perdemos las vidas, sino que por otro lado, aunque sea quizás menos conocido y sea oculto, hay una pérdida económica brutal. Sin duda. Pérdida de Producto Bruto Interno, pérdida de recursos para los jóvenes, pérdida por ausentismo, pérdida por costos médicos. Hay una pérdida brutal. Quizás lo que entra por turismo lo perdemos por el tránsito. Y esto es increíble, que no tengamos a alguien que diga, bueno, la culpa es nuestra. Nosotros, obviamente, que apoyamos el trabajo de la UNASEP, por ejemplo, ¿verdad? Pero los compañeros de la UNASEP están limitados en la posibilidad, primero en los recursos y, segundo, en la posibilidad de decidir y de ejecutar acciones. Entonces nosotros creemos que hay que darle a la UNASEP la posibilidad de ejecutar acciones y los medios necesarios para llevar adelante esa política de Estado, que no puede ser basada solamente en enunciar medidas o leyes. Está reconocido en el mundo entero que el comportamiento del ser humano no lo transforma la ley ni la normativa, lo transforma la educación. No hay ninguna duda. Y una educación. Y en ese aspecto esencial de la educación, la educación vial, no trabajamos, Arturo. El país, nuestro sistema educativo, no tiene una currícula, o por lo menos transversal, de la educación vial, porque ahí debe empezar. Creemos que sí. Y una sociedad sin educación y sin control es anarquía. Un tránsito sin formación de conductores y sin control da lo mismo. Por lo tanto, nosotros esta anarquía que tenemos hoy en el tránsito, agresividad, no respeto a las normas, ¿verdad? Y las muertes que tenemos. Cuando uno estudia las causas, doctor Polié, y uno va al lugar del hecho o estudia los expedientes, uno no encuentra la razón. Porque obviamente que la respuesta de esta siniestralidad tiene una constante, que es el factor humano. No hay duda. Podemos resungar o podemos discutir las rutas, el estado de las rutas, podemos discutir alguna señalización, pero en verdad acá es el error humano, la bajísima percepción del riesgo que un individuo que se pone frente al volante asume. Es el principal factor, Arturo. Es la constante. Es la constante. El error humano. Exactamente. La falta de educación y todo lo que usted señalaba. La intolerancia de la mayoría de los conductores. Digo, no se respeta nada, Arturo. Bueno, pero no se respeta porque la gente no sabe ni siquiera las leyes, cuál es el significado que tiene. Entonces, nosotros necesitamos una formación de conductores obligatoria antes de dar el examen práctico. De acuerdo. Con una carga horaria de teoría muy importante. No existe otra profesión en el mundo que genere más muertos. Ponerse frente a un volante. O que tenga la categoría A y maneje un vehículo particular. ¿Cómo lo debe hacer? De manera profesional. Porque usted maneja un arma. Quizás un revólver de seis contra otro que una metralleta. Entonces, la formación tiene que ser obligatoria. Si alguien para ser médico, abogado, ingeniero, tiene que ir a la facultad y pasar horas de teoría y años, y después practica, seguimos en un régimen de que primero practicamos y que la vida nos enseñe. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la gente, aún viendo en los medios lo que está sucediendo, seguimos discutiendo el casco. Un motociclista sin casco hoy está fuera de la ley. ¿Lo sabe? No sé. Hoy, quien ande sin cinturón de seguridad está fuera de la ley. Exacto. Y todavía tenemos gente que en esta semana ha fallecido por salir despedida del vehículo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente comprenda que esto hay que tomarlo en serio? Que el tránsito no es para cualquiera, sino que es para aquellos que ponen la cabecita donde tiene que estar. ¿Cómo puede ser que yo voy a entrar a un lugar o a mi casa, llego al lugar, vengo por una ruta y sin mirar para atrás pienso que puedo cruzar una celda? Sin duda. Coincidimos en que no hay una política de Estado, que no hay prevención, que no hay educación. Pero tampoco, Arturo, producido el siniestro, tampoco hay un protocolo de actuación donde estén los médicos, donde estén las emergencias, donde esté la fuerza aérea, por ejemplo. Un siniestro a 300, 400 kilómetros, debiera salir inmediatamente un helicóptero o un avión. Una política de Estado también post-siniestro. Exacto. Pero primero, no tenemos una formación docente para prevenirlo. Tampoco. Y después del resultado, llegamos tarde muchas veces. Eso es un tema que inclusive los médicos lo reconocen muy bien, quienes están al frente del sindicato médico lo tienen muy claro. Muy claro. Están trabajando en ese sentido que nosotros apoyamos. Pero creemos que falta consensuar esto y darle a alguien, a la UNASEP en este caso, el poder, la fuerza jurídica para poder determinar acciones. Y que cuando la UNASEP, lo digo con todo respeto a los compañeros, entra al Palacio Legislativo, entra al Parlamento, tiene que ser mirado con un respeto de nivel ministerial. Tiene que ser escuchado. Y si la UNASEP tiene un órgano consultor con técnicos que generan las leyes y las acciones a determinar, eso sería una garantía para todo el poder político y además para el poder social. Pero ¿qué sucede? Mientras el poder político no crea que la educación vial es un elemento que le va a generar recursos para el país, el poder social descree del sistema. Ya en el final, y a propósito que usted habló del poder político, ¿le sorprende que ningún precandidato, estamos en año electoral, haya hecho alusión al tema? Sí, claro. Sí, le sorprende. Esa es una de las pérdidas más importantes que tiene el país. Si esto hubiera sido el dengue, 600 muertos en el año, hoy no estaríamos ni trabajando. Nadie saldría de sus casas. Estaría trabajando sobre todo aquello que fuera un charquito de agua. Pero esto, como es en el tránsito, nos hemos insensibilizado. Pasamos de largo por los siniestros. Ya no sentimos algo. Y lo vemos todos los días en los medios, que esto es una pérdida brutal de vidas, generación de productos, jóvenes, y no sabemos cómo hacerle cambiar a la gente el modo de pensar. ¿Cómo concientizamos? ¿A través de campañas? No. Concientizamos si hay educación. Si no, vamos a seguir perdiendo en esto. Arturo, un millón de gracias. Y vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver porque el tema es de enorme importancia. Creo que estamos en un problema muy serio, como usted dijo al comienzo. La verdad que sí. Estamos exactamente ante un problema de enorme gravedad, que para muchos no lo es. Para calidad de vida y para desayunos informales, sí lo es. Damos vuelta a la página, nos vamos al compacto. La entrega.